Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es 22 de junio de 2020 y te traigo un número especial. Y es que ayer 21 nos dejó un compositor, un productor y sobre todo un amigo. Ayer nos dejó Josep Ljubell a los 74 años. Quizás te preguntes, ¿quién era Josep Ljubell? Josep Ljubell tiene a su espalda más de 600 canciones registradas en las GAE, con temas como este. Si eres de mi quinta seguro que te sonará. Era la cortinilla musical que anticipaba el inicio de una película. Josep Ljubell compuso y produjo música para grandes artistas pop españoles como Sergio Dalma, al que compuso y produjo su primer disco, Esa chica es mía. El grupo Infantil Parchís, Los Diablos, El Último de la Fila, hizo un buen tándem con Alejandro Abad componiendo temas como, por ejemplo, Enamorarse. Tema interpretado por Ana Reverte. Yo lo conocí en el año 2000. En ese entonces yo tenía una web de Eurovisión. Muy popular, todo sea dicho. Y José Luis Uribarre, el comentarista del Festival de Eurovisión, me invitó a asistir a un programa. Un programa que producía para seleccionar la canción que más adelante representaría a España en el Festival de Eurovisión de ese año, en el año 2000. Y ahí estaba Raúl, con el tema Sueño en su boca. Aunque para los eurofans era el favorito, no ganó, pero quedó segundo. Le quise hacer una entrevista para la web, pero como él estaba bastante liado, quedamos que se la haría cuando visitara Barcelona, que iba a grabar en el LP, en los estudios de Josep Lubell. Y así fue. Un día de primavera del año 2000, me planté en los estudios de Josep Lubell, que se llamaban Audio Lines, y fue cuando conocí por primera vez a Josep. Desde el principio me trató, bueno, como un amigo. Me enseñó su enorme estudio de grabación que tenía en la zona alta de Barcelona. Cómo funcionaba su mega, su mega mesa de mezclas, bueno, es como una impresionante. Un multipistas de cinta magnética, los módulos de sonido, compresores, etcétera, etcétera. Y bueno, como yo no soy curioso, pues le machaquea preguntas. Y él en ningún momento se negó. Bueno, muy, muy majo, muy simpático. Me regaló además un CD titulado Spanish Synthetizer, un disco que además estás escuchando en este capítulo. Y a partir de ahí empezó pues una amistad. Poco a poco nos empezamos a ver e hicimos muchas cosas juntos. Por ejemplo, le hice su web corporativa. Tenía un Mac y de vez en cuando me preguntaba cosas sobre el sistema operativo. Me presentó a amigos, compañeros de profesión como Alejandro Abad y artistas también. Me presentó muchos artistas. También le ayudaba a promocionar a estos artistas en las redes desde entonces, del año 2001, 2002, 2003, 2004. Tema de páginas web, MySpace. ¿Quién se acuerda de MySpace? Pues sí, yo hice varias páginas en MySpace de alguno de sus artistas. Pero no solo eso, no solo fue cosas musicales, sino también tuvimos charlas muy interesantes sobre producción, industria musical, tecnología, Apple, instrumentos digitales, teclados, sintetizadores, etcétera, etcétera. Y también podcasting, que todo se ha dicho. Tenía un entusiasmo impresionante, como de un ventañero. Muy simpático, alegre, muy optimista. Y sobre todo, una cosa que me encantaba es que trataba a todos por igual. No importaba si eras famoso o no, te trataba igual de bien. Con una sonrisa en la boca. Es siempre una fantástica persona. Más adelante se trasladó el estudio que tenía. Trasladó el estudio a su casa. Creo que, si no recuerdo mal, recuerdo mal en Sardagnola. Ahora estoy un poco pez en tema de nombres, pero sí que era en Sardagnola, justo en la entrada casi. Y bueno, tuvimos varias cenas juntos, comidas, me invitó varias veces, hablando de música, como no, tema de producción musical. Y bueno, todo lo que sé de este mundo de producción musical, o casi todo lo que sé, pues me lo enseñó él. Era además una máquina componiendo. Bueno, mi amigo Rafael Artesero, que ha compuesto varias canciones, como por ejemplo, La mirada interior, de Andorra, pues cuando tenía una nueva canción en la cabeza, porque él vive en Ibiza, pues lo llamaba y le dejaba un mensaje en el contestador, donde tarareaba la canción, en plan, na, 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 sabes, algo así. Y luego le dejaba cuatro señas como, pues aquí tiene que ser un ritmo estilo a tal canción, aquí en la melodía ponle una guitarra. Y lo increíble de todo esto es que a los pocos días ya tenía la canción producida. Impresionante, la verdad es que impresionante. Una vez yo aquí en Suecia, inicié una campaña de crowdfunding para producir un disco a Nabel Conde y adivinad quién produjo en las canciones. Pues sí, Josep Llobel, cómo no. Durante estos últimos años hemos seguido en contacto mediante Facebook, su perfil aún tiene la estrellita como mejores amigos y bueno, el tiempo pasó, pasó y sin darnos cuenta se nos ha ido. Ayer a las cuatro de la tarde, Josep Llobel escribió en su muro de Facebook. Queridos amigos, hoy doy mi último adiós. Me marcho, no sé exactamente a dónde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se marcharon antes que yo. Dejo en mi herencia, mi semilla en cada uno de mis cuatro hijos que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida. Así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y lo mejor de mí en cada reto. Gracias a todos por ayudarme y por vuestros mensajes de apoyo que a buen seguro han sido de gran ayuda. Josep, ojalá nos podamos reencontrar y podamos seguir con nuestras charlas. Gracias por tu tiempo y por todo, todo lo que me has enseñado. Descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.